¡Oye, amigo! ¡Oye, mamá! ¡Dime, dime! ¡Oye, tu eres Gerardo Pea, hermano! No, 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 no Cuidado, ay, mamá, no, 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 no! ¿Qué ha pasado, mamá? ¿Tabas haciendo videos de una cámara escondida, mano? No, mamá. ¿Estabas grabando para YouTube, bolita? Estaba equivocado, hermano! No, no, no. ¿Tú eres Gerardo Pea, mamá? No, no, no. No, no, no. ¿Tú no ves con la Fonseca y toda la gente? No, estaba equivocado, mamá. Yo soy de un heladero, mano. Tengo una cámara escondida. Tú y la gente. Tú toda la gente. No, no, no. Un fotito. Un video, un video. Ahí está. Un saludo. Adiós, gracias hermano. Ahí está. Nos encontramos con Gerardo Pérez. ¿Qué tal amigos de Red CD? Muchas gracias por estar acá. El día de hoy seguimos con las bromas en la calle. Junto a Diego vamos a confundir a la gente con famosos, confundiristas, tiktokers y demás ¡Oy! ¡Oy, hermano! ¿Tú eres Nicola Porchela? ¿Qué es lo hermano? No soy. ¿No eres Nicola Porchela? No. ¿Sí eres? ¡Oy, hermano! ¿Eres Nicola Porchela, hermano? Yo te dije, este es guerra, hermano. Una fotito, hermano, una fotito. Sí, claro. Una fotito, hermano. Sí, una fotito. Pero no soy. ¿No eres? No. ¿Seguro? Sí, claro. Pero, oye, sí, eres malo. Oye, eres más, oye, ¿eres bien alto, hermano? Yo pensé que era más bajito, hermano. De verdad, oh, hermano, una fotito, hermano. Saluda a mi mamá. Mi mamá le encanta, hermano. ¿Qué tal? Te ves te guerra, así. No soy Nicola Porchela. Disculpa. ¿No eres Nicola Porchela? No, no, hermano. ¿No sabes quién es Nicola Porchela? No. ¿No sabes quién es Nicola Porchela? No, disculpa. ¿Cómo lo vas a ver? No, no, no soy. ¿No, hermano? Es que estaba el otro día con... ¡Ojo! ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte, amigo! Una fotito. ¿Eres el de TikTok? Amigo, ¿tutoriales de maquillaje haces? Todas las noches, seis horas, te veo en la noche. ¡Oh, Dios mío! Amigo. No, no soy. Qué emoción. Una foto, una foto, amigo, por favor. Es rápido, es rápido una foto mientras te ejercitas. Porque, amigo, no sabía que escondías todo eso debajo de los disfraces que usas. Por favor, amigo. Creo que estás equivocado, disculpa. No, amigo, no me he equivocado. Estoy segurísimo, por favor. Una fotito, amigo. Más rápido, nomás rápido. Acá los dos, mientras, los dos hacen un ejercicio para que sea como un goal. ¡Uy! 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 ¿Tienes el TikToker, el que baila? No, nada, no, no. No, si eres, mano. No, si eres, mano. Una foto, una foto, una foto. Una foto, mano. No, mano. Una foto, mano. Si lo soy, güey. Si eres. ¿De qué? Mano, yo te he visto bailando, mano. Y tú dejas todo así. Baila con unas flaquitas, todavía te he visto. No, no baila. No te aguates, pero un saludo. Mira, mi abuela es admirador. Mano, si lo soy, güey. Un saludo, mi abuelo, un saludo. No, no soy, güey. Un saludo a mi abuelo, güey. No, no soy, güey. A mi abuelo le encantas, mano. Un saludo, un saludo. No, no soy, güey. Un saludo, güey, abuelito. Estamos acá con el tío que es famoso. ¿Lo conoces o no? ¿Yossi? No eres Yossi, mano. No eres Yossi. No eres Yossi. No eres Yossi. No te votas, güey. Mira, güey, ataque ese voto. Ah, su madre. Hay que hacer videos, hermano. No, no, no. Está equivocado, yo soy verdadero, hermano. ¿Mujerdo pende? No, no, no. Está equivocado. No, sí, mira. Se está haciendo el loco, mira. Es una persona humilde, hermano. Viene acá. Viene de sus helados, hermano. No, no, no. No, no, no. Si eres, hermano. No, yo no soy, hermano. ¿Me eres? No, no, no. ¿No eres, hermano? No, no, no. ¿Me eres, hermano? Espera, espera. ¿Seguro, hermano? ¿Seguro que no eres, hermano? No, no. Si eres, hermano. Mano, estoy en una cámara escondida. Avísame, hermano, para salir también. No, no, no. ¿Sí? ¿Tienes una cámara escondida? No, hermano. No, hermano. Es una broma. 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 Chévere, hermano. Chévere, chévere, chévere. ¿Ya se te subió? ¿Ya se te subió, amigo? ¿La fama? No, no, no. Entonces, una foto es simple nomás. No te cuesta nada, amigo. Y me hace feliz. No te vayas, amigo. Un saludito a mi prima antes de que te vayas. Que es tu fan. Es tu mayor admiradora, amigo. Yo soy tu fan, pero ella es más, por favor. Se va a alegrar cuando te vea. Un saludito. Dile hola. Un saludo para tu prima. Así nomás. La prima de Diego. Uy. ¿Qué pasó? Uy. Uy, hermano. ¿Qué? Mano, tú eres de Tik Tok, el que baila. ¿Cuál? El que baila fue hermano. Y yo te he visto saltando, bailando con unas flequitas así. Claro, hermano. De repente me he visto tocando percusión. No, no, hermano. Yo te he visto bailando, hermano. Mano, yo te he visto... Hermano. Mano, a mi hermana Ramando le gusta, hermano. Un saludito a mi hermana. Un saludito a mi hermana, hermano. Un saludito a mi hermana, hermano. Un saludito a mi hermana, por favor. Un saludito a mi hermana, hermano. Para Carolina. Carolina, que está ahí justamente. Vírenos desde aquí. Justamente ahí. Se amo. Se amo. Saludito, madre de la hermana, hermano. Carolina, te amo mucho. Carolina, desde acá, desde Lima, Perú, te amo mucho. Ahí está. Tu servidor, Lester Chumo. Ahí está. Bien, hermano. El famoso de la percusión. ¿De la percusión, hermano? No, hermano. ¿Tú no bailas, hermano? Es percusión. No, hermano. Yo te he visto bailando. Ah, ¿tú no eras, hermano? Claro, Lester. Percusión. No, hermano. Yo estoy confundido con otro. Yo pienso que tú bailabas, hermano. Sí. Ah, bueno. Ya, igual. Mándale saludos. Sí, sí. Mándale. Igual. Ahí está. Para Carolina. No era el que baila, pero me cae bien. Puedo salir contigo. Sí, sí, claro. Para Carolina. Allá. Un saludito. De parte de Lester Chumo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Que no puedo creer. Irving Ávila. ¿Una foto? ¿Puede ser? ¿Una foto? ¿Puede ser? ¿Una foto para mí? Nada más rápido, ¿eh? Ya, ya, ya. Acá con Irving. Un video, amigos. ¿Puedes mandar saludos? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Acá con Irving. Me dedica a su próximo gol en el estadio. ¿Me lo dedicas? Sí, sí, sí. Si metes gol, me tatúo tu cara en el pecho. ¡Oh, mi cara! ¿Queda? Queda grabado en vivo, amigo. Sí, no te preocupes. Con lazo de cabecita, los R7. ¿Un besito? ¿Un besito? No, pero a mí, a mí. No, 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 no. ¿Un besito a mi pecho? No, no, no. A mi pecho, Irving. Te hago un abrazo, aunque sea por Irving. Ahí está. Irving. Me manda saludos. ¿El próximo gol me lo puedes dedicar a mí? Dale, yo te lo dedico. ¿Seguro? Sí. Gracias, amigo. Me tatúo tu cara si metes un gol, ¿ah? Ya, mano. Pero era lo mejor que... ¡Oh! TikToker. TikToker, mano. ¿Cómo estás? Una fotito, ¿ves? ¿Me puedo tomar contigo? Sí, ¿me puedo tomar una fotito, amigo? La foto te acepto, viejo, pero... ¿Con quién me habrás confundido, ah? ¿Eres TikToker famosa o si eres tú viendo tus tutoriales de cómo bailar? No, la manito. Te has confundido. Eres el que hizo ese paso, si me lo sé, porque tú me enseñaste, amigo. No, obvio. No, no, no. ¿Pero la foto así me la tomó? Ya, no. Te acepto la foto, viejo. Humildad de todo, por favor, amigo. Gracias a los fans si eres quien eres, por favor. Hay que ser un poco más amables con los fans, amigo. Sí. Soy tu fan, amigo. ¿Vos sos famoso o no creo, ah? ¿Ah? ¿Vos sos famoso o no creo? ¿Tienes un millón de seguidores, amigo? Eh, tampoco tanto. ¿No tienes un millón? ¿Cuántos tienes? Estamos ganando por los mil nomás. Me gusta tu humildad, amigo. Me gusta tu humildad. Gracias, gracias. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si te gustó el video deja tu like, comparte, deja tu comentario y dinos qué parte te gustó más. Además, no te olvides que tenemos un sorteazo por ustedes en Instagram. Pueden seguirnos en Red TV o Diego Medita 1. Lo único que tienes que hacer es seguirnos en Facebook y en Instagram. Eso es todo facilito. Y listo. Ya falta unas semanas para el iPhone 14, así que preparados, atentos. Qué gusto conocerte, amigo. Buena foto, buena foto. Una fotito de acá rápido para mandársela a mi primo que es tu fan. Ya. ¿Cómo se llama tu primo? Mi primo se llama Jorge. Jorge, Jorge, ¿qué? Sí, amigo. Estoy un poco nervioso. Es que no he pensado encontrarte aquí. Jorge, Jorge Valadez. ¿Le puedes decir? Espero que estés relajándote. Un día como hoy, un poco de relajo, sin estrés. ¡Oh, Dios mío! Y nada más. Eso es lo que yo recomiendo como oferta. Un besito volado, ¿le puedes mandar a mi primo? Un besito volado para Jorge. Espero que te encuentres bien. Gracias, Pinky. Siempre supe que eras lo máximo. ¿Puedes responder infiel? Es que yo estoy sospechando que es infiel ni flaca. ¿Crees que me puedas ayudar para revisar tu celular? Este, la verdad, trabajo solo los domingos nomás. Ah, bueno. Entonces el domingo te marco. ¿Me das tu WhatsApp? Yo está listada Dialogüística de Palabra.